¿Qué es la parte más urbana de mi trabajo? En Nincadaqués presento un trabajo que es la parte más urbana de mi trabajo. Yo siempre lo divido en tres partes, la parte de crear el discurso, el contenido, que se basa en recopilar fotografías que no son mías y juntarlas para generar un discurso o una reivindicación. Después hay la parte de convertirlo en una obra a través de una técnica que yo le llamo transfotografía y construyo obras únicas que aproximadamente son de un metro por metro veinte, donde están en un circuito de las galerías y de las ferias. Y después, por último, que es lo que estamos viendo aquí, hay el circuito urbano, que es sacar estas obras que están en galerías y ponerlas en la calle para que realmente el mensaje llegue de una forma mucho más transversal y ayudar a que se genere este cambio en pro de la mujer. Esta obra en concreto es un retrato del 1870 y algo, principios de la fotografía, y es una mujer esclava de Brasil. Y bueno, es una de las obras que a mí me gusta porque es de las primeras que hice, y la serie se llama Colonized, Colonizadas, y habla de cómo las mujeres hemos sido colonizadas, no solo por el hombre, que también, sino por la propia sociedad, por las propias mujeres, por la cultura y cómo las mujeres tenemos que reencontrar nuestra propia identidad. Entonces recopilo retratos de mujeres de muchos sitios, en este caso hay mujeres de Filipinas, hay mujeres de Japón, hay mujeres de África, al final todas estamos en cierto modo colonizadas. Ha sido un placer, he encontrado un equipo, siempre las obras no las hago yo sola, sino que las enganchamos en grupo, en un grupo de mujeres, y han participado unas mujeres increíbles, de cada que es, por cierto. Así que, fantástico, súper contenta. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.